Tenemos a Dominik Kustra en este estudio, un hombre, un polaco, que ha conocido la fe en casa, en una familia que tiene una fe viva, y él ha dedicado su vida a servir a Jesús. Ahora, en el Ministerio de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cuéntanos sobre qué es y qué hace esta fundación. Nuestra fundación fue fundada en 1947, que es decir que hace ya 70 años precisamente para ayudar a los refugiados, a los cristianos perseguidos, discriminados, pero en el bloque comunista en Europa. Así se comenzó. Después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas apoderan de gran parte de los países europeos, forman un bloque. Entonces nuestro fundador, padre Berenfried, visita algunos de estos países y ve dos cosas. Lo primero, la miseria, de acuerdo de la población. Y segundo, falta de libertad religiosa. Las iglesias, que los comunistas cierran, convierten en albercas, convierten en almacenes de trigo, en cines, Los católicos, bueno, a la iglesia se les quita todos los bienes, bueno, todos, al menos en Polonia, yo creo que el gobierno ha quitado 60-70% de los bienes, los edificios y todo esto. Por lo tanto, ve esta opresión, ¿verdad? Y dice, hay que hacer algo. Lo comenta a sus fieles en Holanda, en Alemania, y la gente dice, padre, bueno, tenemos que hacer algo. Y así se comenzó la ayuda económica y espiritual, ¿verdad?, que llegaba a este bloque comunista a Europa del Este. Pero luego el Pablo VI ya le pide extender un poquito de ayuda, porque hay muchos países, no solamente marcados por la persecución, sino por la miseria, pobreza, ¿verdad? Y necesitan este apoyo, sobre todo en los proyectos pastorales o proyectos de evangelización. Y así, hasta hoy, mira que estamos ayudando a casi 150 países del mundo con los proyectos. ¿Cuántos países han en el mundo? 196. A menos de 200. Entonces, se está ayudando a gran parte del mundo. A gran parte. Y México ya es un país que ya tiene propia oficina nacional, estamos aquí desde hace unos dos años. México se convirtió en un país que dona, ¿verdad? Pero sigue recibiendo nuestra ayuda, nuestro apoyo. Sigue siendo receptor de nuestra ayuda económica. Sí, porque en nuestro país, todos los países latinos en general, tienen esta doble realidad. Exacto. La extrema riqueza y la extrema pobreza. Entonces, por un lado, habrá quienes estén aportando, que me da mucho gusto, ojalá seamos cada vez más. Y hay quienes están recibiendo, también porque tenemos zonas muy marginadas que viven verdaderamente en miseria. Y hoy, precisamente, la fundación, hoy hemos vuelto al carisma más original, porque estamos presentes en países donde hay persecución religiosa, pero una persecución de alta intensidad. El Papa Francisco nos recomendó precisamente esta misión para atender a los refugiados, sobre todo a las familias cristianas o católicas, más bien, que están refugiadas en Líbano, en Jordania, en Kurdistán y Iraquí, en Sudán, en Nigeria y, bueno, en tantos países más, ¿verdad? Por lo tanto, estamos al lado, no solamente con la ayuda económica, que esto es muy importante, pero especialmente con la ayuda espiritual y también nuestro papel, aquí quizás en los países occidentales, es ser portavoz de los que están realmente condenados al silencio. Ellos no se pueden quejar a nadie, ¿verdad?, que están perseguidos, porque a veces los propios gobiernos suyos están apoyando la persecución. Por lo tanto, ser portavoz, ser voz de los condenados al silencio, de los que sufren la persecución y hablamos de unos 250 millones de cristianos perseguidos por su fe. Muy impresionante. Y en muchos países del mundo, de 196 en 82 todavía hay persecución de discriminación religiosa, en 36 países de alta intensidad. Quiero decir, cuando hablamos de alta intensidad, intensidad, me has dicho mucho. Me has dicho que mi español es bueno y aquí... No, lo has dicho bien. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de lo que ya, incluso de alguna manera, oficialmente, confirma la ONU que los grupos terroristas están asesinando, crucificando a los cristianos, enterando vivos a los niños cristianos, decapitando a los cristianos, secuestrando, violando a las mujeres y vendiéndolas como escabas sexuales, quitando los bienes de los cristianos, sus negocios, casas, apotarándose de sus terrenos, destruyendo las iglesias. Esto es un hecho, repito, que está presente en pleno siglo XXI. Mientras aquí, quizás en el occidente, nos preocupan más los perros y protección de animales, en otras partes del mundo se asesinan a las personas por su fe ante el silencio mediático y silencio incluso de gran parte del mundo político. Es impresionante. Y justamente, tú estás en nuestro país para ayudarnos a crear conciencia. O sea, algo que hace ayuda a la iglesia necesitada es decirnos, en este mundo que hoy es global, tenemos que enterarnos que hay hermanos nuestros que sufren persecución. Y yo escuché a una hermana, la hermana Guadalupe, que creo que viene al evento del 12, que es de este viernes en 8. Viene la hermana Guadalupe, viene en 8 días. ¿Cómo me gustaría verla, entrevistarla? ¿Qué manera de hablar de esta religiosa me impacta? Porque nos cuenta lo que está viviendo, cómo están en un sitio donde hay guerra, donde hay bombazos, donde la conversación cotidiana es esa. Afracaron tal parte, murieron tantas personas. Esa es la conversación cotidiana. Es impresionante. Y cómo dice ella, que en medio de esto, Dominique, son felices. O sea, eso me impresiona que hay sonrisas. Que hay jóvenes que encuentran sentido a su vida, que antes perdían el tiempo comprando marcas y en bullying, en cibernético. Hoy están enamorados de Cristo y de la vida. Sí, esto precisamente, yo también he viajado a estos países, es por supuesto, mi experiencia es nada, no tiene nada que ver con la experiencia de la hermana Guadalupe. Porque yo cuando visitaba, por ejemplo, los países de persecución religiosa, Oriente Medio, Nigeria o India y otros más, es muy fácil ir por 10 días, por 12 días, sabiendo que luego vuelvo a mi casa, donde tengo la ducha con agua caliente, electricidad, wifi y miles de cosas más. Pero cuando realmente visitaba estos países me daba cuenta de esto, que nos contaban que antes, porque los cristianos, por ejemplo, en Siria y en Irak, no era la gente de pobre, estaban muy bien preparados. Los cristianos, realmente, los católicos en estos países, hacen sus carreras universitarias, tienen negocios, pero impresionantes. Era la gente de clase, yo diría, por supuesto no se puede generalizar, pero mucha gente de la clase media y medio alta. ¿De acuerdo? Conocí católicos, yo personalmente, que eran, tenían joyerías más importantes del país. Quiero decir, la gente que no le faltaba completamente nada. Y lo que, como dices, cuando tienes todo, te olvidas de Dios. Estás más, quizás, mirando a, cada vez que, si sale nuevo Mercedes, nuevo modelo, si sale el nuevo modelo de algún, tecnología, y los jóvenes estaban precisamente metidos en esto. Cuando se termina, cuando pierden realmente todo, y la gente de, a veces, medio alto nivel, que pierde todo, y vive hoy en una tienda de campaña, en un campamento de refugiados. Entonces, claro, sus ojos miran ya más arriba. ¡Qué maravilla! Ponen su mirada en el cielo. Esto me ha maravillado, y me ha encantado escuchar a la Madre Guadalupe, que va a estar aquí, en este evento, 12 de mayo, 4.30, en la Hacienda Providencia. Miren, yo sé, que este evento tiene respuestas para ti. Muchos de ustedes me dicen, no le encuentro sentido a mi vida, y hay diferentes circunstancias dolorosas, que estamos viviendo precisamente por excesos, excesos. Sí. Y, cuando viene alguien de un país, que carece de todo, no sabe las lecciones que tiene para nosotros. Y, además, nos puede dar sentido de vida. He sabido de jóvenes que se van a ver cómo ayudan, por parte de la ayuda iglesia necesitara, por ejemplo, hay refugios para personas en condiciones de miseria, para personas en condiciones de persecución, que han perdido de un día a otro todo, y atienden y ayudan ahí medicinas, alimentos, ropa, son centros preciosos de ayuda, en donde se vive, se vive la comunidad cristiana, como las primeras comunidades cristianas. Qué bonito, incluso dar, no solo podemos dar donativos económicos, pero podemos dar nuestra persona, irnos unos días a vivir con ellos, sería fabuloso. Vénganse a conocer toda esta realidad, de la cual estamos muy desconectados, porque mediáticamente no se promueven. A través de las redes, a través de las páginas de Dominique Ustra, yo me encuentro de cosas, que no nos enteramos de otras maneras. Y qué bonito poder ser parte, ser una luz en medio de esas vidas. Vengan a conocerte, que se...